¿Alguna pregunta más? Oh, pues no me he traído las afas del cerca Pues... ¿Cómo? Izquierda Y después a putas No, no, aquí va a la derecha, no, aquí va a la derecha Y después a putas ¿Por esto que hay? Para tener manzana Número 5 Atención al pajarito Y después de la public Uuuuh O cero O cero Pum 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 Segon llop ¿No teniu un altre lloc en anar a cagar? ¡Fuera! ¡Fuera! Y después a putas Allá, no pa' allá, pa' allá ¡Fuera! 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 ¡Fuera!